El día 1 de octubre de 2014, la 11 compañía de intervención en emergencias naturales participaba en un ejercicio simulado de rescate de personas en el interior de estructuras colapsadas. Recibida la información de la existencia de huecos de vida y por ende de la posibilidad de víctimas en el interior, el cabo David Moreno Borregón se dirigió a su remolque a Pormajo, el que según sus palabras ha sido el mejor perro de rescate que jamás ha visto en su dilatada experiencia como guía. Majo, como era habitual, salió del transportín nervioso, excitado y con la clara intención de realizar un buen trabajo y de salvar vidas. El guía y su observador realizaron los análisis previos a la búsqueda que marcan nuestros protocolos y tras decidir el mejor punto de entrada para lanzar al perro a favor de viento, Majo recibió la orden, búscala, accediendo rápidamente al interior de él. Para el guía, los que somos guías caninos lo sabemos, esa espera del marcaje siempre es algo agónica. Ciego en ocasiones al trabajo del animal, solo que la confiara en su capacidad y en el adiestramiento realizado. Pero ese día Majo no llegó a localizar ni a marcar, ni volvió ni acudió a la llamada de su guía. El cabo Moreno entró llamando a su perro, buscándole con la esperanza de que esa tardanza tuviera una explicación. Pero lamentablemente, Majo había caído desde la planta superior. Su perro, su compañero, su binomio de rescate, había entregado su vida en el cumplimiento de su misión. Los perros de rescate que hoy forman con nosotros, nos demuestran una vez más que sin comprender nuestro juramento o promesa, ellos estarán a nuestro lado cuando todo falle y el mundo tiembre. Y que cuando empezamos a hacer eso, nos demuestran una vez más que sin comprender nuestro juramento o promesión.